Tengo que volver a currar y es muy bonito porque es el último día de trabajo y a partir de ese tiene otro mes de vacaciones la gente que ha estado currando todo el mes de julio. Para algunos nos da igual, estamos aquí en julio y en agosto y lo que haga falta, que no pasa nada. Bueno, que esta madrugada tenemos dos citas en Estados Unidos a las 2 de la mañana en Miami, juega Real Madrid, el primer amistoso de la pretemporada, en lo que va a ser el debut de Julen Lopetegui en el banquillo del conjunto blanco. Vamos a ver cómo está en esta primera toma de contacto el Real Madrid, pero vamos, digamos que va a ser el Real porque le faltan un montón de jugadores. No va a estar ni Ramos, ni Varane, ni Marcelo, ni Casemiro, ni Modric, ni Kovacic. O sea que imaginad qué Real Madrid vamos a ver esta noche. Eso sí, algunos tienen ganas de ver a Vinicius. Van a ser los primeros minutos de Vinicius con el Real Madrid. Así que a ver qué imagen deja, digamos, la perla de la cantera, de la cantera digo yo, del conjunto blanco. Yo le gustaría que fuese cantera no al Real Madrid. Del Real Madrid, Vinicius, que es esperanza de futuro. Y vamos a ver, hay que tener paciencia con él, yo creo. No hay que empezar desde el principio ya a exigir el máximo a un chaval que acaba de aterrizar y que tiene muy buen futuro, pero hay que darle tiempo. El rival va a ser el Manchester United de José Mourinho. Dos horas más tarde, a las cuatro juega el Barcelona en Dallas. Segundo partido, esta gira por Estados Unidos. Un encuentro contra la Roma, donde está el morbo de Vera Malcom, contra el que estuvo a punto de ser su equipo. Porque ya sabéis que prácticamente estaba subido en el avión para ir a firmar con la Roma. Y en ese momento le llamó el Barça y le dijo, oye, vente para acá que queremos contar contigo. Y rompió ese contrato o pacto verbal que tenía con Monchi para firmar por el Barça, como digo. No van a estar en ese partido ni Leo Messi, ni Busquets, ni Jordi Alba, ni Piqué, que hoy han iniciado los entrenamientos, pero eso sí, en Barcelona. En el Atlético de Madrid, Marta Casas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Iago, buenas noches. Tenemos varios puntos de atención. El primero tiene que ver con el Wanda Metropolitano. Hoy, de hecho, ha sido Jason Martins presentado ahí. Y ha habido una noticia, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el acuerdo de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Lo leo tal cual, para no confundirme y para que lo entendáis. Es relativo al área que afecta al estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid. Esto, para que lo entendamos los que somos un poco cortos, ¿qué significa? Pues a ver, para empezar, es un tema complejo y muy técnico, pero en esencia, el Tribunal Superior de Justicia lo que ha anulado es el plan urbanístico del Wanda Metropolitano. Para que nos entendamos, el fallo de esta sentencia no cuestiona la construcción del estadio como tal, ni siquiera la licencia de actividad deportiva. Lo que hace es cuestionar el plan de venta del terreno sobre el que se asienta el estadio y que pasó de ser público a ser privado previo pago de 60 millones de euros. El juez entiende que se hizo de forma arbitraria, entre otras cosas, porque no se justificó el interés general de la operación. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado ya su intención de recurrir el fallo ante el Supreno y mientras, en el Atlético de Madrid, tranquilidad absoluta, no peligra que puedan seguir jugando en el Wanda Metropolitano. Bueno, de momento tranquilidad, hay que ver cómo se resuelve este asunto, pero en el conjunto rojiblanco están bastante tranquilos y creen que tienen toda la razón y que van a seguir jugando en el Wanda Metropolitano sin ningún tipo de problema. Además, es noticia versálico que finalmente se va al Inter, pero ya tiene sustituto el Atleti. Cambio de fichas en el lateral derecho del Atlético de Madrid, como hemos ido contando, Sime Versalco se marcha del conjunto rojiblanco tras dos temporadas, se va cedido al Inter de Milán por en torno a 6 millones de euros con una opción de compra final de temporada de algo más de 17 millones. Si los rojiblancos ya tienen el relevo, llega Santiago Arias, lateral, 26 años, llega procedente del PSV y firma para las próximas cinco temporadas por aproximadamente 15 millones de euros. Luego ampliamos, gracias Marta. Y en Badminton, buenas noticias desde el Mundial que se está celebrando en China porque Carolina Marín ya está en octavos de final. La verdad es que muy, muy contenta, sobre todo por las sensaciones que he tenido en la pista, más que nada por la estrategia que hemos empleado, todo el equipo y yo antes de salir al partido, la verdad es que ha salido todo muy bien, con muy buenas sensaciones también porque he empleado las cosas que he estado entrenando en Madrid y eso me ha hecho sentir muy bien conmigo misma. Carolina Marín, que se va a enfrentar en octavos de final a la japonesa Sato. Las 11 y 35, contado todo, empezamos. La verdad es que no se va a enfrentar en octavos de final a la japonesa Sato. A las 2 de la mañana juega el Real Madrid en Miami, el primer amistoso de esta pretemporada. Anton Meana, ¿qué tal? Muy buenas. Diago de Vega, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal el ambiente por Miami? ¿Qué tal la temperatura? Pues hace un calor tremendo ahora mismo, el bochorno es enorme, luce el sol en todo lo alto aquí en el Hack Rock Stadium de Miami, todavía las puertas cerradas. No es tan americano como pensamos el show de este partido y hasta las 6 de la tarde no se abre la puerta para los medios de comunicación y hasta las 6 y media para el público, pero mucho ambiente, mucho seguidor del Madrid, mucho hincha del United, probando ahora mismo el himno americano en la megafonía del estadio y se nota que hay ambiente de partido importante para la gente que vive aquí en Estados Unidos y sigue mucho el fútbol europeo. Bueno, evidentemente es un partido que genera interés porque es el debut en el banquillo de Julen Lopetegui, lo que pasa es que en el campo va a haber muchas ausencias, Anton. Sí, es un día que Lopetegui no va a olvidar, siempre recordará que debutó como entrenador del equipo de subida en Miami, en este Hack Rock Stadium contra el United, pero no tiene al equipo que va a jugar la final de la Supercopa de Europa el día 15 en Estonia. Falta por confirmar la alineación, pero no va a ser muy complicado que ponga Casilla, que apueste por Teo, que finalmente viajó a la gira y que tiene pie y medio, por no decir los dos, fuera del Madrid, pero que está aquí a la espera de una llamada que le desvincule definitivamente del conjunto blanco. Vera Vallejo, el debut de Odriozola, gente como Ceballos Llorente en el medio, arriba Bailey Benzema son lo más mediático de este equipo, que tiene hoy, como decías en la presentación, el nombre de Vinicius como gran atractivo y también ver cómo se desembole Borja Mayoral, al que el club no quiere dejar salir hasta que se decida, allá por el mes de mediados del mes de agosto, que se fiche o no un delantero centro como pide Lopetegui. Has hablado de Teo, Teo que no sé si no está muy preocupado, pero no sé si lo has podido ver, me han dado en las redes sociales, se ha levantado muy animado. Este es el audio de Teo. Hoy me levanté contento, hoy me levanté feliz, aunque digan por ahí, buenos días. Yo muy preocupado no le veo. No, yo tampoco. La verdad que, bueno, pues muy bien, utiliza las redes sociales para mostrar su alegría, seguro que a la gente que sigue a Teo le hace ilusión verle así, así que no está nada mal. No, no, está bien, está bien. Además, si se levanta así todos los días de contento, a mí está que no me dan un café muerto, con lo cual, bien, cada uno tiene las cosas como son. Pero bueno, me comentabas ayer que cuántas personas va a haber en el estadio lleno, ¿no? Sí, casi 80.000. ¡Qué barbaridad! Si la organización no miente, casi 80.000 en un campo espectacular, a las afueras de Miami, donde el año pasado se jugó ese clásico Barça-Madrid, el último partido de Neymar con la camiseta del Barça, y es como la gran fiesta de esta gira de los equipos europeos, el partido que más expectación levanta es este Real Madrid-Manchester United, los dos equipos que junto al Barça tienen más tirón en Estados Unidos, y se nota, ¿eh? Se nota, ¿no? Es igual que otros partidos, no será igual el partido de la Juve en Washington ni el de la Roma en el último día en New Jersey, pero hoy sí que se ve mucho ambiente, la colonia madridista es muy, muy grande aquí en Miami, con ganas de ver, como decimos a Vinicius, que ha sido convocado hoy por Tite en una prelista para los partidos de Brasil en el mes de septiembre, los dos primeros partidos de la nueva era de Brasil después de su KO en el Mundial de Rusia, es verdad que la prelista es muy larga, 47 jugadores, pero ya está Vinicius en esa lista, igual que Rodrigo, el otro brasileño que tiene el Madrid fichado aunque sigue en Brasil, y yo quiero ver también a Mayoral, creo que no sería un buen mensaje para Borja ser suplente hoy en el primer amistoso de la pretemporada, siendo el único delanteo centro puro del equipo junto con Karim, pero como delantero, goleador, ratón de área, el único es Mayoral, no sé, no me gustaría ver a Borja fuera del equipo así de primeras, en lo que a las novedades deportivas llago se refiere solamente de este partido. Va a haber noticia en el césped y va a haber noticia en la grada, porque va a haber, como decía Meana, muchísimo madridista, y entre ellos está la portavoz de la Peña Sur Florida-Real Madrid, que es María García Mella. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cuántos vais a estar del Real Madrid dice la grada? Por lo menos que tengas controlados tú. En nuestra Peña, pues como 300, somos mil, registrados oficiales, como 300, y en el estadio, tropocientos. ¿Sois mil en la Peña? Eso es correcto. Sí, aquí hay mucho madridismo, hay mucho español, y hay mucha gente latina que ama al Real Madrid, ¿no? Cubanos, venezolanos, hondureños, colombianos, un poco de todo. ¿Y os juntáis los mil a ver los partidos, o cómo va esto? Porque cada partido es una fiesta. en la final de Champions, yo tuve la bendición de estar en Kiev, pero en la Peña había más de 1.500 personas. ¿En la Peña había más de 1.500 personas viendo el partido? ¿Y dónde lo estabais viendo? ¿O dónde lo estaban viendo? En nuestra sede aquí, que se llama Champions Llorida, es un sitio donde se juega al fútbol indoor, y es un restaurante hispano también, y bueno, habilitaron hasta la cancha del fútbol sala para poder entrar a la gente. Arrea, normal. Tienen pantallas de 700 pulgadas, compraron otra para tener dos secciones, y para adentro, la gente para adentro a celebrar, a gritar, a cantar, y a animar a nuestro Real. No, 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 desde luego ambientazo. Creo que habéis hecho una especie de reunión de peñas, en las que juntáis peñas de Texas, Chicago, Atlanta, Nueva York, Washington, vamos, que estáis unos cuantos. Sí, sí, estamos ahora fuera en el parking, en lo que se llama el tailgate party, y sí, tenemos gente que ha conducido 26 horas desde Texas para venir a ver el partido. Otros han venido en avión desde Chicago, de Atlanta, algunos de Los Ángeles. Aquí hay mucho madridismo, y bueno, muchas ganas de ver al equipo. Creo que la comida es cubana, y está regadita por buena cerveza española, ¿no? Sí, tenemos un peñista que es dueño de un restaurante y ha hecho seis paletillas de cerdo, arroz, habichuelas, y tenemos de sponsor a Mau, y tenemos tropo 200 cajas de cerveza. Ah, pues muy bien. Que agoten existencias. No, no, está fenomenal, porque me pilla un poco lejos y no me pasaba. Oye, mira, ya directamente con el ambiente que tenéis, fantástico. Estamos en el pasillo 313, y hace un calor que ya sabes el calor que hace. Hay que hidratarse, pero con cerveza. Bueno, bueno, con agua también de vez en cuando, ¿eh? Bueno, tenemos un poco de agua para los niños, un poquito de agua. Hombre, solo faltaba. Pero hay agua. Solo faltaba. María, ¿cómo surge la idea de montar esta peña? ¿Cuándo se empieza a crear? ¿Quién? Es decir, ¿dónde surge? Pues surgió cuando vino Real Madrid aquí a la Florida la primera vez en el 2013. Sí. Jugamos contra el Chelsea. Y un grupo de, pues de los que ahora es el presidente, ¿no? Se reunieron y dijeron, bueno, queremos hacer una peña aquí. Y después de un año de papeleos, en el 2014, nos reconocieron como peña oficial. Y pues desde ese día. Alguna curiosidad. ¿Es cierto que te has cogido vacaciones para vivir todo esto tranquilamente y sin ningún tipo de apretura? Por supuesto. Yo soy psicoterapeuta aquí. Soy loca, pero no para lidiar con mis pacientes. Y lunes y martes me los he cogido libre porque el Madrid viene aquí una vez al año con suerte y esto hay que vivirlo desde el momento que aterricen hasta que se vayan. Y a cabo. ¿Es cierto que te colaste en la rueda de prensa de Junel Lopetegui? Sí, eso es correcto. ¿Y cómo lo hiciste? Porque tengo aquí otro medio que como estoy tan loca con esto del Madrid me está dando un seguimiento y me consiguieron una acreditación para que yo flipase un poco y estuviese ahí dentro y pues nada que me hice un selfie con el míster detrás y ya lo vi. Y ya lo aluciné del todo allí. Yo ahí con mi móvil todo el mundo con las cámaras y yo con mi móvil. Bueno, pues nada. Estoy aquí en esta esquina que no me mire mucho. Pues nada, María. A disfrutarlo, ¿vale? Un abrazo para todos. Muchas gracias y ¡ala, Madrid! ¿Has visto, Meana? Sí que va a haber ambiente, ¿eh? Para que veas a esta María García Mella como representante como portavoz de esta peña. Mil son en la peña, que tiene mérito. Sí, sí, sí. Va a haber ambiente desde que llegó el Madrid a Miami se ve gente en la puerta todo el rato. Ya están dando color aquí a las diferentes puertas del estadio y ya tienen ganas de que empiece el partido como todos a las dos de la mañana de la española que no es la mejor hora para verlo en nuestro país pero aquí en Estados Unidos ocho de la tarde una hora perfecta para que se pueda llenar este estadio. Me dice Álvaro Benito tírale a tres tírale tres temas a Meana en formato flash y yo lo que dice Benito va a misa. Keylor Navas. El portero de Lopetegui sin ninguna duda ayer después del larguero fue el entrenamiento abierto para la prensa en este estadio Hard Rock y le vimos hablando mucho con su entrenador conversaciones permanentes explicándole Julen Lopetegui a Keylor Navas lo que quiere de él la confianza es máxima porque los informes que tiene Lopetegui de Keylor Navas son inmejorables y eso es un pequeño choque de intereses pequeño pero choque de intereses con la intención del club que es fichar a Courtois sí o sí. El Madrid no quiere que le pase lo mismo que con De Gea lo mismo que con Kepa que lo frenó Zinedine Zidane y por eso Yago independientemente de que al entrenador le guste Keylor también le gusta al club dicen pero si pueden fichar a Courtois por edad por calidad y con una cifra cercana a los 35 millones de euros lo van a fichar independientemente del cariño que le tenga Lopetegui a Keylor Navas El resto de fichajes El Madrid está ahora esperando unos días a sondear bien el mercado moviéndose bastante para tener una serie de delanteros centros en la agenda preparados para levantar el teléfono llamar y si se puede cerrar un fichaje antes de que termine el verano hacerlo porque insiste Lopetegui que él quiere un 9 un delantero centro pero el Madrid no tiene prisa prefiere potenciar lo que tiene ahora mismo que tenga más minutos Asensio que se sienta bastante bien Vinicius en los primeros días que Bale y Benzema tengan ese rol de jugadores importantes y luego nombres como el de Lewandowski o Cavani no entran en los planes de Florentino Pérez de primeras porque sería pagar mucho dinero por gente excesivamente veterana y el de Hazard es un fichaje que no convence a Lopetegui porque frenaría a sus mediapuntas favoritos que son Isco y Asensio y para acabar el Manchester United de Mourinho va a ser el rival que ahora mismo es un auténtico desastre la prensa inglesa que está aquí no da crédito con los diferentes incendios que ha montado Mourinho en las últimas semanas en Estados Unidos necesita fichajes lo dice permanentemente y encima hoy se ha hecho oficial un golpe duro para Mourinho uno de los españoles más cualificados en el mundo del fútbol Javier Rivalta que era el jefe de scouting del United se ha marchado al CENI de San Petersburgo como director deportivo estaba creando una estructura muy del gusto de Mourinho era como digo el principal responsable de los ojeadores del Manchester en Inglaterra y en todo el mundo le ha hecho una oferta el CENI de San Petersburgo y Javier Rivalta es desde hoy de manera oficial el director deportivo de ese equipo ruso no le ha gustado nada a José Mourinho que entiende que Rivalta se vaya pero que no le gustan estos cambios porque él confiaba mucho en el ojeador español y es otra piedra más en el zapato de un Mourinho que tiene pinta que va a salir también de Manchester por la puerta de atrás en dos horas y doce minutos arranca ese primer amistoso del Real Madrid en esta pretemporada mañana nos cuentas Meana un abrazo y mañana preguntaremos una información que está publicando ahora mismo el periodista italiano que más lo mueve en tema de mercado Gianluca Di Marchio estoy leyendo el tweet literalmente que habla de un supuesto interés del Inter en Luka Modric y que a Luka Modric no le ha sonado mal ese interés del Inter y que está dispuesto a negociar no tengo ni idea estoy leyendo a Di Marchio que como tiene cierta repercusión y cierta credibilidad lo leo en antena preguntaremos si de aquí al larguero sabemos algo a que termine el larguero lo contamos y si no mañana es una información que da un periodista importante en temas de mercado en Italia el interés del Inter que es casi imposible en Modric pero que no han recibido un no por respuesta de primeras pues le acabas de dar un disgusto a Julio Lopetegui y antes de empezar el Madrid no va a soltar a Luka Modric ni de broma no se va a marchar pero bueno como lo cuentas por a ver si entre hoy y mañana sabemos un poco más realmente que piensa Modric de este supuesto interés que está contando Di Marchio en Italia por un jugador que es intransferible y que Florentino Pérez no va a dejar salir del Madrid ni de broma lo contaremos gracias Miana hasta mañana un abrazo hasta luego dos horas más tarde a las cuatro juega el Barcelona en Dallas su segundo partido en esta gira por Estados Unidos Santiago Valle ¿qué tal? muy buenas ¿qué tal? Yago? muy buenas encuentro contra la Roma también con muchas ausencias en el conjunto Valverde sí muchas ausencias algunas por lesión han abandonado la gira André Gómez y también Denis Suárez Diñe ya está en Barcelona y además los grandes futbolistas de este equipo que han empezado a entrenarse hoy en Barcelona es el caso de Messi de Piqué de Busquets Jordi Alba por lo tanto va a ser turno para los nuevos fichajes y para los chavales del B en un partido yago con muchísimo morbo tras lo sucedido con Malcom la Roma fíjate que ha bloqueado en Twitter todos los comentarios que le puedan llegar con la palabra Malcom yo me he encontrado paseando por Dallas con el staff de parte del staff de la Roma y les he preguntado por Malcom y se reían tenían la misma reacción que escuchábamos ayer de Costas Manolas de preguntar quién es Malcom por lo tanto cierto desprecio del staff de la Roma a Malcom y va a haber este partido con cierto morbo reencuentro Monchi directiva del Barça después de lo ocurrido se juega en el estadio de los Dallas Cowboys un campo espectacular con capacidad para 83.000 personas 100.000 si lo amplían porque está capacitado para ampliarlo no se va a llenar en este caso pero vamos a ver este partido con morbo y con ausencias pero una oportunidad para ver de nuevo Artur que está maravillando en estos entrenos y en el partido a Ernesto Valverde pues mira también va a haber aficionados del Barça también nos hemos puesto en contacto con el presidente de la Confederación de Peñas del Barcelona Tony Gil ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas noches Ah y tardes perdón aquí tardes Bueno aquí noches o sea que puede ser cualquiera de las dos es válida no hay problema porque aquí son las 11 y 50 y allí es por la tarde no sé qué diferencia horaria tenemos exactamente con vosotros 7 horas 7 horas Ah vale vale bueno pues sí entonces buenas tardes las 4 de la tarde son Buenas tardes entonces ¿qué supone para vosotros el poder tener allí al Barça? Hombre a ver nosotros yo te explico yo soy el presidente de la Confederación Mundial de Peñas y vengo en representación de la Confederación la sede la tengo la tenemos en Barcelona y vengo evidentemente en representación del Club Club Barcelona para todos los actos que estamos haciendo en América con las peñas del Club Club Barcelona en este caso en Dallas porque es una de las peñas importantes que tenemos aquí en Norteamérica una de las 25 peñas que tenemos entre Norteamérica y América Central pues tenemos 25 peñas y Dallas es una peña de las importantes para nosotros por todas las actividades que desarrolla a lo largo del año me imagino que encantados y preparando con mucha ilusión desde que supieron que iban a estar en Dallas la visita y el poder organizar algún tipo de acto sí llevamos ya dos actos ya realizados con la peña de Dallas ayer noche concentraron prácticamente unas 400 personas en un acto que fue la continuación de es la segunda vez que nos reunimos las peñas de Norteamérica y Centroamérica nos reunimos el año pasado fue en Nueva York hicimos el primer encuentro de peñas panamericanas y este año ha sido el segundo reunimos gente de Houston gente de bueno peñistas de Houston peñistas de Washington peñistas de también tenemos de Austin a la imagen de Dallas de República Dominicana e incluso de Montreal que también vinieron a esta reunión para un poco ponernos al día de la actualidad del barcelonismo que es lo que más no sé si decir piden o solicitan los peñistas porque claro ellos lo que quieren ver me imagino que son a los jugadores tienen la oportunidad en algún momento de tener algún tipo de contacto con ellos ir a algún entrenamiento no sé ¿hay algún contacto con ellos? es muy complicado yo creo que este es el eterno debate que tenemos los aficionados junto con los en relación al club evidentemente nuestro deseo es poder estar lo más próximo posible de los jugadores evidentemente ellos pues tienen estar concentrados en su trabajo en su preparación para la temporada y a veces es difícil de casar esas posibilidades se pueden dar situaciones y momentos como el otro día cuando los jugadores llegaron aquí a Dallas que salieron a saludar evidentemente a la puerta del hotel a los aficionados que se concentraron allí en un momento determinado pero es muy difícil armonizar los intereses de un equipo tan profesional como Barcelona con los deseos de la afición que realmente es estar lo más cerca posible de los jugadores pero es difícilmente compatible ¿cuántos de las peñas entran al partido? más o menos pues no tenemos yo no tengo los datos exactos del número de personas que entran pero yo creo que lo que es evidente es que los 600 peñistas de Dallas del FC Barcelona entrarán y mucha más gente que el peñista del FC Barcelona se van a concentrar vaya nos vamos a concentrar aquí una hora porque empieza el Telgate que es una experiencia que vamos también a vivir aquí en donde hemos preparado incluso una competición de Playstation y demás actividades previas al partido para poder pues entretener antes de llegar a la hora del partido han preparado incluso de la peña un mosaico para poder exhibir en los prolegómenos del partido pequeño mosaico evidentemente en la zona visitada para la afición del FC Barcelona y en este caso para peñas y por tanto vivir intensamente en definitiva el partido que es lo que un aficionado del Barcelona además cuando lo piensas las personas que concentra esta peña no solo son personas de Barcelona de Cataluña o de España aficionados al FC Barcelona que viven en Dallas no, no, no aquí el presidente es americano y dices ¿cómo es posible tener un sentimiento de barcelonismo a 10.000 kilómetros de distancia y que evidentemente proclame su barcelonismo a los cuatro vientos como lo proclama el presidente de la peña es inaudito es increíble y extraordinario a la vez o sea que sí extraordinario exactamente Tony Gale a disfrutarlo mucho un abrazo muy fuerte muchísimas gracias muy buenas noches a vosotros y nada y que lo veáis bien esta noche lo veremos buenas noches Santi todo preparado a ver ambientazo sí 50.000 personas espera la organización que acudan al AT Anti Stadium y la verdad es que cuando paseas por aquí por Dallas y hablas con la gente todo el mundo conoce la existencia del partido y todo el mundo conoce lo que es el Barcelona que es una cosa impensable hace cinco años en Estados Unidos hasta el punto que ayer discutiendo con un taxista me decía que a Messi como mucho le quedan dos años al alto nivel o sea están tan al día que saben discutir incluso de cuántos años le pueden quedar a Messi al máximo nivel así que locura por el Barça aquí en Estados Unidos está el tema para discutir aquí con los taxistas gracias Andy un abrazo hasta mañana un abrazo las 11.55 sigue a El Larguero en las redes sociales en Twitter Twitter arroba El Larguero y en Facebook y en Facebook El Larguero Tal vez con la radio en la mesilla de noche puede que aún enfundada en un traje de noche quizás regando su dama de noche son tantas las maneras de escuchar un programa de noche Hablar por hablar de lunes a viernes desde la una y media de la madrugada una hora menos en Canarias con Adriana Mourelos Cadena Ser Sucedió una noche se emite en la madrugada del sábado al domingo está grabado todo está grabado pero si no lo oyes en directo puedes descargar el podcast pero piensa en ello piensa en ello todo nuestro mundo está dentro de un ordenador está en el ordenador y así puede recorrer a cualquier día y hora el mejor cine de todos los tiempos Lana Turner vive allí y César Romero vive allí y Gary Cooper en esa casa de la derecha todo esto en Sucedió una noche un programa producido por el canal TCM para la cadena SER y también en los podcasts de cadenaser.com y canaltcm.com Hoy por hoy de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 y 20 del mediodía una hora menos en Canarias la información la opinión y el análisis con Aymar Bretos y tenemos noticias de última hora la Comisión Europea y a continuación el magazine con Pablo González Batista muy buenos días síguenos también en hoyporhoy.es cadenaser Sigue a El Larguero en Facebook Twitter Instagram y Youtube El Larguero con Yago de Vega aquí estoy Madrid y Javier Bañuelos ¿qué tal? muy buenas ¿qué tal? Buenas noches esto para que lo entendamos todos qué significa y qué consecuencias puede tener bueno a ver a corto plazo Yago esta sentencia no tiene consecuencias no peligra de momento el Wanda puede seguir abierto que nadie se asuste ni tiene que ser derribado y lo más importante tampoco se anula la licencia de actividad del estadio rojiblanco no peligra de momento principalmente porque Yago esta sentencia no es firme cabe recurso ante el Tribunal Supremo ahora mismo las partes demandadas tanto el propio Atlético de Madrid como la Comuna de Madrid y el Ayuntamiento de la Capital pueden recurrir y ya sabemos hoy lo hemos ido informando a lo largo del día en la cadena SER que al menos el consistorio de la Capital va a recurrir ante el Supremo tienen 30 días para hacerlo y desde el equipo de Carmena ya nos han insistido que van a hacer todo lo posible todo lo que esté en su mano para que el Atlético de Madrid pueda seguir jugando en el Wanda sin ningún tipo de asusto legal esto llegó a corto plazo insistimos esto todo es a corto plazo porque no quiere decir que en un futuro en un plazo quizás algo más largo de un año más o menos si se puede avecinar un buen marrón para el Atlético de Madrid y sobre todo para el Ayuntamiento de la Capital porque el fallo del Tribunal Super de Justicia de Madrid que hemos conocido hoy es importante los magistrados han anulado seis de los siete puntos del plano urbanístico que permitió la operación de venta y construcción del Wanda Metropolitano en el antiguo estado de La Peineta y hay que subsanarlo veremos a ver si el Supremo acepta o no por entenderlo si nos ponemos a las malas malas ¿qué podría pasar? bueno a ver se abren dos escenarios el primero el recurso ya está casi anuncio por parte del Ayuntamiento de Madrid ahora hay que ver primero si el Supremo admite o no a trámite ese recurso en el caso de que se admite a trámite hay principalmente dos escenarios así lo explicamos más o menos bien o bien nos retrotraemos al convenio que el Atlético de Madrid firmó en el año 2008 con el Ayuntamiento de Madrid para que el Atlético tendría que mantener la situación existente que hay que desarrollar en ese plan en ese terreno con un antiguo convenio si el Atlético de Madrid quiere mantener esa situación actual es decir que sigan siendo los propietarios de los terrenos del Wanda hay que desarrollar un nuevo plan en este caso que subsane todas estas irregularidades que han visto los magistrados del TSJM que principalmente para no marearlos mucho se han vulnerado varios aspectos de la ley del suelo principalmente se ha incumplido dicen los magistrados la ordenanza del ruido también la falta de un informe perceptivo del impacto de género y básicamente porque la reconversión del suelo público a la venta se hizo de forma arbitraria según los magistrados de esta forma si el Atlético de Madrid quiere seguir siendo el propietario de los terrenos el Ayuntamiento de Madrid tendría que sacar un nuevo plan ¿cuál sería el segundo escenario? el quizás menos viable o al menos el que menos desean los atléticos ahora mismo bueno pues el Atlético de Madrid renuncia a ese terreno y tendría que volver al Estadio Vicente de Calderón sería la opción menos viable y habría una tercera que sería que el Ayuntamiento de Madrid tuviese que indemnizar en ese caso al Atlético de Madrid por esa reconversión al antiguo Estadio Vicente de Calderón bueno veremos que es lo que pasa pero de momento paciencia y tranquilidad paciencia y tranquilidad a corto plazo vamos a ver cómo va discurriendo todo esto gracias Bañuelos un abrazo un abrazo hasta luego Marta en el Atlético de Madrid están tranquilos sí están tranquilos tranquilidad absoluta es lo que desprenden los miembros del Atlético de Madrid lo primero de todo porque lo que se ha conocido hoy como te decía ahora mismo Javier Bañuelos no es una sentencia firme ya que ahora se abre ese plazo de recursos desde el Atlético de Madrid aseguran que están tranquilos porque se va a seguir jugando en el Wanda Metropolitano que el club ha cumplido en todo momento con los pagos programados para la consolidación de la venta y que como tal los errores que se hayan podido cometer en este tiempo tendrán que resolverlos entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid contando como no con la colaboración del club en todo lo que se les pueda requerir y el club te decía Bañuelos el Ayuntamiento va a recurrir el Atlético de Madrid también va a presentar un recurso de casación también al Tribunal Supremo y de hace unos minutos te digo Yago palabras del consejero delegado del Atlético de Madrid de Miguel Ángel Gil Marín a la agencia EFE ha dicho con independencia de cual sea el resultado final del proceso nadie ha puesto en duda la propiedad del estadio ni su licencia así que tranquilidad en el Atlético Bueno es un tema farragoso probablemente estás en la playa tranquilamente ahora o tomándote una cervecita una copita de vacaciones pero bueno es algo que teníamos que contar porque puede ser una noticia que ahora a corto plazo no tenga ningún tipo de importancia pero a largo plazo puede tener su impacto con lo cual lo que hay que ver es ver como evoluciona y a partir del momento de que evolucione y mirando hacia donde vaya encaminado pues ya iremos hablando de las diferentes opciones o las diferentes circunstancias que se nos abren en cuanto al futuro del Wanda Metropolitano En lo meramente deportivo Marta hemos tenido doble noticia Versalico se va llega un nuevo fichaje Sí se marcha Sime Versalco del Atlético de Madrid después de dos temporadas su destino va a ser Italia concretamente el Inter de Milán se marcha cedido esta temporada por una cantidad que oscila en torno a los 6 millones de euros y los italianos se guardan una opción de compra por algo más de 17 por lo que si se llega a concretar todo hablaríamos de un total de casi 25 millones por el lateral derecho croata el Atlético de Madrid que se ha movido rápido nada más producirse el anuncio de la marcha de Sime Versalco han anunciado la llegada del subrelevo de Santiago Arias ya lo contaba hace varios días nuestro compañero Javi Sánchez de W Caracol en Colombia llega del PSV elegido el mejor jugador de la liga holandesa la pasada temporada por unos 15 millones de euros y firma para las próximas cinco temporadas Arias que es el quinto fichaje del Atlético de Madrid sin contar el de Johnny tras los de Lemar Rodri Adán y Jelson Martins que ha sido presentado como dices esta misma mañana en el Wanda Metropolitano y ha reconocido que el mensaje que le envió el Cholo Simeone las palabras del Cholo fueron determinantes para su elección por el Atlético de Madrid Gracias Marta hasta luego que tenemos otro Sí, ahora vuelvo en un ratito Hasta ahora También hablamos del Sevilla el Sevilla que ya sabéis que va a jugar este jueves el partido de vuelta de la primera de las previas que tiene de la Europa League y vamos a ver tiene un 4-0 el partido de ida muy mal se le tiene que poner para no pasar la ronda Manolo Aguilar ¿Qué tal? Muy buenas Hola Diego ¿Qué tal? Buenas noches A cumplir el trámite Sí, a cumplir el trámite el Sevilla ganó 4-0 fue muy superior lo normal es que gana allí el partido a pesar de que hoy en la presentación de dos jugadores de Ñañón, francés y de Sergi Gómez ha dicho que a Parroja hay que pasar la eliminatoria está claro que el Sevilla lo tiene todo hecho y estamos pendientes de otras cuestiones por ejemplo de cerrar el fichaje de Aleix Vidal hay una diferencia de un millón entre lo que pide el Barcelona y lo que ofrece el Sevilla o sea que tampoco debe tener problemas ha aparecido en la operación también o como operación añadida el nombre de Munir por el que el Sevilla ha hecho una oferta que desde Barcelona parece que pueden aceptar y sobre todo hoy que a Parroja en la presentación de estos dos jugadores ha hablado de la gran prioridad del Sevilla en las próximas horas días que es el fichaje de un delantero y el elegido si nada se tuerce es el delantero de Loporto Abubacar Sevilla claro Sevilla lleva un año siguiendo futbolistas y es un futbolista que pues que sí que está en el en una lista de varios futbolistas pues sí que está pero como puede haber han salido Aleix han salido más jugadores veremos veremos si lo ficha finalmente Sevilla algo más Manolo pues nada más que la convocatoria no ha entrado a Madú que se está recuperando para el partido de mañana y que el Sevilla todavía le quedan por venir cinco o seis futbolistas para completar la plantilla un abrazo hasta luego Sergio Escudero ¿qué tal? buenas noches hola buenas noches ¿qué tal estás? ¿todo bien? todo perfecto empezasteis a trabajar el 3 de julio ya eso de las vacaciones queda ya muy lejos ¿no? sí ya están olvidadas la verdad esto pasa porque no se hizo el trabajo el año pasado las cosas como son y tuvisteis que empezar antes por estas previas de la Europa League yo es que no recuerdo el ver casi a un equipo empezar tan pronto un 3 de julio es casi inaudito sí bueno es como como dices no hicimos del todo el trabajo el año pasado y bueno es lo que toca ahora ya desde desde hace un mes casi trabajando para para esto que viene de la fase previa a la Europa League y bueno dentro de poco también a Supercopa y bueno un poco un poco todo no no tenéis un inicio de temporada intenso las cosas como son habéis jugado el primer partido contra el UGPES les ganasteis 4-0 no deberíais tener problemas en el partido de vuelta pero es que claro después de esta quedarían otras dos eliminatorias ¿eh? sí es verdad que que vamos con un muy buen resultado pero bueno esto de fútbol pues nunca nunca hay que confiarse porque cualquier equipo te puede hacer daño y a partir de de pasar esta fase pues pensar en en las siguientes la típica pregunta ahora cuando uno está en una competición más o menos de eliminatorias es el próximo rival es el Zalgiris Vilnius de Lituania y el Badud de Liechtenstein lo diré ¿a quién prefieres? te da igual vamos sí a ver nos da igual porque el objetivo de Sevilla sea el rival que sea es meterse en ese Europa League ese Europa League que es el objetivo y qué objetivo tiene el Sevilla para el año que viene es decir ¿qué os planteáis de cara a la temporada que viene? me imagino que lo primero el estar más altos en Liga precisamente para evitar este tipo de cosas y el llegar por supuesto a la fase de grupos del Europa League porque si no sería un fracaso sí claro que el único objetivo como quien dice a corto plazo es esa clasificación para la fase de grupos del Europa League y bueno en Liga por supuesto quedar más arriba y luchar por los costos de Champions Oye tú que has visto a Caparros en el banquillo y también en la dirección deportiva ¿dónde le prefieres? Bueno yo creo que a Joaquín es bueno tenerlo en cualquiera de los lados es un hombre que conoce muy bien el fútbol sobre todo el ADN sevillista y creo que que sea en el banquillo o sea en la dirección deportiva siempre transmite ese gen y creo que es importante tenerlo a nuestro lado Sí es de esas personas Sergio que no se puede dudar lleva el sevillismo en la sangre es que esté donde esté siempre se habla de que puede volver hasta que al final ha vuelto me imagino para quedarse mucho tiempo pero vamos que no se puede dudar de él nunca No, no es como te digo es sevillista hasta la médula va a dar todo siempre por el Sevilla y es lo que lo que transmite que tienes a una persona así a tu lado y te contagia Oye y qué tal con Machín qué tal estas primeras bueno ya casi un mes trabajando con él qué tal la toma de contacto Bien la verdad que ha sido un mes muy intenso mucho trabajo por la hora de coger el sistema y la verdad que va bastante bien y creo que se están haciendo las cosas bien Y tú que estabas el año pasado y que estás esta temporada ¿qué sevilla vamos a ver? ¿qué diferencias con respecto al año pasado vamos a tener este año con Machín? Bueno pues espero que en algunos momentos los resultados que cosechamos el año pasado fueron una temporada de muchos saltibajos en ocasiones he estado muy arriba otras veces muy abajo y bueno esperemos que este año sea más en la misma en la misma línea que sea positiva siempre Supercopa de España en Tánger ¿cómo lo habéis visto los jugadores? Bueno nosotros la verdad que hay pocas cosas podemos hacer ¿no? son cosas de la federación son decisiones que se toman y nosotros el único pensamiento que tenemos es de jugar donde se juegue pues ganarla No, no eso está claro vosotros los jugadores aquí acatáis ¿no? tenéis que jugar tal día aquí pues nada pues vamos allí y jugamos ¿qué le vamos a hacer? pero vamos que el Sevilla no ha quedado contento quiero decir que esto es una decisión que ha tomado la federación ha hablado con el Sevilla ha hablado con el Barça ha dicho sí, sí fenomenal me parece muy bien lo que digáis pero se juega tal día en tal sitio el equipo el club no está contento Bueno, eso ya me lo preguntaron en alguna otra entrevista y es lo que dije que hay que darle importancia también al Sevilla porque es uno de los grandes de España y de Europa y creo que también nos merecemos esa importancia La gran duda es ¿puede competir este año el Sevilla por ser el tercer equipo de España? Es decir parece que Real Madrid y Barcelona están por encima de todo bueno, parece no están por encima del resto ¿puede el Sevilla meterse en esa pelea con el Atlético de Madrid y Valencia que también estuvo fantástico el año pasado por acabar tercero por ser el primero de los mortales? Sí yo creo que tenemos equipo y capacidad para estar en esa lucha es verdad que hay que hacer las cosas muy bien porque este año tanto Valencia como el Tico Madrid y luego pues Real Madrid y Barcelona las han hecho bien para estar ahí arriba y creo que hay que estar a esa altura Hay cinco caras nuevas este año bueno, cuatro si incluimos también a Roque Mesa que ya es en propiedad del Sevilla ¿qué tal la adaptación de los nuevos? Bien la verdad que son chicos que se quieren adaptar rápido están muy comprometidos siempre siempre preguntando a ver qué cosas son estas un poco las costumbres y creo que se van a adaptar bastante rápido Y tú en lo personal ¿qué esperas de esta nueva temporada? Bueno pues la verdad que poder jugar el máximo de partidos posible a un gran nivel y dar el máximo por el equipo ¿Y sigues pensando en la selección española? Imagino que sí claro porque tú fuiste convocado no llegaste a jugar ahora ha habido cambio de seleccionador y oye siempre que hay un cambio de seleccionador a lo mejor cuando piensas que el que está no cuenta contigo o que a lo mejor tiene otras ideas dices oye mira ha llegado uno nuevo ¿por qué no? Hombre eso está claro eso siempre siempre está en mente ¿no? Y obviamente sería sería la leche el poder volver a la selección ojalá y sea así pero para que antes pase eso pues hay que demostrarlo hay que hacer un buen año y es la intención que tengo por supuesto ¿Y qué importante es hacer una buena temporada con el club? Quiero decir que el club haga una buena temporada porque normalmente es por el buen rendimiento de los jugadores es decir va ligado normalmente van a la selección los jugadores de los clubes que están haciendo una gran temporada con lo cual si le va bien al Sevilla te va a ir bien a ti con lo cual tendrás más opciones de ir a la selección eso es vamos Jota Caballo Rey Sí eso es fundamental ¿no? cuando las cosas van bien creo que resaltamos muchísimo más todos los jugadores y cuando las cosas van mal pues también nos repercuten a todos ¿no? y creo que que eso es el principal aspecto ¿no? que hay que hacer una buena temporada primero en el Sevilla en este caso y luego ya pues pensar en en la selección cuando llegue el momento Bueno vamos poco a poco primero vamos a lograr ganar la primera eliminatoria de la fase previa de la Europa League luego ya pensamos en la segunda luego llega la Supercopa de España luego la tercera luego ya la Liga pues dicho así Sergio una temporada intensa quedan muchas cosas antes de pensar en la selección la verdad ya te digo oye por cierto muchas cosas importantes lo habéis planteado en el vestuario el hecho de empezar tan pronto el 3 de julio puede hacer que claro evidentemente para el inicio de la temporada vais a ser el equipo que más rodado vais a llegar de eso no hay duda pero luego tiene la contra es decir que se os puede hacer muy larga la temporada me imagino que eso se trabaja se planifica pero lo habéis hablado lo habéis comentado no la verdad que ese tema no lo hemos hablado sabíamos que teníamos que empezar muy pronto por el hecho de las fases previas pero luego no hemos pensado más allá vamos a ir pasito a pasito y seguro que entre todos pues se organizará todo bien para que estemos lo mejor posible durante toda la temporada mejor hay que ir despacito y paso a paso Sergio Escudero mil gracias que vaya fenomenal esta temporada un abrazo muchas gracias a vosotros un abrazo ¿cómo meterías 5.000 zombies 100 guitarras 20 barcos pirata 10.000 DJs y una nave extraterrestre en un kiosco de la 11? pues no sé está clarísimo uno detrás de otro porque ahora la 11 se llena de ocio acércate a tu vendedor de la 11 y podrás adquirir los códigos de appstore y itunes amazon.es o paysafecard para disfrutar del ocio de internet apps, juegos, música películas, libros y más pide tu código a tu vendedor de la 11 más información en onceocio.com precisamente un ex del Sevilla ha sido presentado hoy con el Villarreal Miguel Layun que ha firmado para las próximas tres temporadas llevaba ya unos días en Villarreal ha jugado dos partidos con el conjunto amarillo era propiedad de Loporto jugó la pasada temporada en el conjunto hispalense no ejerció la opción de compra con lo cual ha recalado en el Villarreal Miguel Layun ¿qué tal? buenas noches ¿qué tal? buenas noches ¿cómo están? ¿qué tal estás? ¿todo bien? todo bien todo bien muchísimas gracias bueno ya ha sido la presentación oficial pero ya llevabas unos días trabajando con el equipo con lo cual hoy ha sido un mero formalismo ¿no? sí sí ya hace un par de días que estoy incorporado con el equipo trabajando ya desde que llegué al máximo pero bueno al final siempre quedaba pendiente el tema de la formalidad del traspaso ¿y por qué el Villarreal? ¿por qué te has decantado por el Villarreal? bueno ha habido dos dos puntos fundamentales el principal que me ha hecho tomar la decisión fue la determinación que tenían ellos por tenerme en la plantilla me han hecho sentir en todo momento que querían que estuviera sí o sí incluso eso se reflejó muy rápido porque la negociación se cerró prácticamente dos días como mucho si no es que me atrevería a decir que hasta menos y segundo que no deja de ser importante pero bueno tiene un poco menos de relevancia el hecho de que tenía mucha ilusión de mantenerme en la liga una competición que me parece muy exigente con muchísima gente de calidad muchísimos jugadores que te exigen en todo momento y me había quedado muy contento con la experiencia en Sevilla y tenía bueno esa ilusión de mantenerme aquí imagino que si no lo conoces ya irás conociendo cómo funciona el Villarreal es una ciudad pequeña es un club muy familiar pero desde luego yo podría decir que de los más profesionales y más serios de toda la primera división Sí, me he quedado sorprendido lo comentaba en la presentación es un club que tiene eso que mencionas en todo momento se hacen sentir parte de una familia de una gran familia con muchísima cercanía con nosotros y con una responsabilidad y una humildad que bueno es cada vez más difícil encontrar a esta magnitud en el fútbol internacional lleva el Villarreal muchos años ya persiguiendo un título hombre uno siempre es consciente del equipo al que va pero esa ilusión no se pierde porque el Villarreal además siempre hace proyectos muy ilusionantes y por qué no algún día tiene que llegar ese título Sí, al final vivimos también en una profesión que no deja de dar sorpresas cada vez que puede ya pasó en su momento con Lester en Inglaterra y bueno tenemos nosotros tres competiciones este año porque no hablo de alguna en particular que sé perfectamente de los objetivos del club y me encanta la humildad con la que proyectan esos objetivos que se trazan pero al final pues bueno como bien dices y yo me considero particularmente un soñador me gusta trazarme objetivos altos y bueno aspirar y luchar por lograrlos y este no es una excepción ojalá que me tocara tener la fortuna de estar en el grupo que logre consolidar todos esos muy buenos acontecimientos y muy buenas cosas que ha hecho el club con un título Lo que pasa la Jun si miramos la próxima temporada miramos la la liga tenemos ahí Barça Real Madrid Atlético de Madrid que parece que están bueno parece no están un escalón por encima del resto el objetivo del Villarreal me imagino que es meterse en esa segunda línea el pelear con el Sevilla Valencia vosotros sois los equipos que os vais a tener digamos a priori que estar en esa pelea y luchar por la cuarta posición sí bueno pero me queda también muy en claro que como te decía la humildad del club es ir paso a paso y conseguir los los objetivos que es primero quedar fuera de cualquier zona de riesgo y después pelear primero por la por la zona de Europa que se ha hecho muy bien en estos últimos años y bueno de ahí en fuera aspirar a lo más alto y bueno como dices meternos en esa segunda línea que nos permita seguir aspirando a cosas aún mayores ¿Cómo estás viendo a Santi Cazorla estos días? Es un crack es un genio la verdad que una persona extraordinaria me sorprende y para mí es un ejemplo que lo que ha vivido él se siga comportando que tenga esa sonrisa en la cara que siga viviendo el fútbol como lo vive porque además es un jugador que tiene una historia importante en el fútbol internacional no es cualquier jugador y que aún así él a lo mejor podría haber tomado otra decisión dejar de arriesgar al físico y tomarse las cosas con mucho más calma y sin embargo él está queriendo seguir disfrutando del fútbol y vaya que lo hace ¿no? porque como te decía tiene una sonrisa todo el día en la cara buen ánimo y esa calidad que es indudable que tiene en el fútbol que despliega vamos que tú crees que va a poder estar con vosotros ¿no? que sería fantástico después de todo lo que ha pasado sería algo buenísimo poder contar con él en la plantilla y al final yo creo que podrá seguir se le ha visto bien cada vez va cogiendo más ritmo y no le he visto ningún tipo de problema así que bueno a esperar eso se ve déjame que te pregunte también por el mundial en esta primera entrevista en pretemporada ya prometo que este tema no va a salir más durante el resto de la temporada pero ya que digamos que tenemos todavía el mundial fresquito y antes de que empiece la temporada porque creo que a mí México me gustó creo que hicisteis un papel fantástico dejasteis fuera Alemania ¿con qué sensaciones os fuisteis del mundial? Sí con lo mismo que tú comentas yo al menos a nivel personal me refiero o sea después del análisis del trabajo que hicimos como selección me quedo tranquilo me quedo con ese sabor amargo de no haber podido hacer historia y seguir avanzando y estar mucho más adelantados en el mundial pero me quedó claro que todos nos dejamos lo que teníamos para conseguir esos objetivos y al final pues la vida es así yo creo que lo más importante es no arrepentirse de haber dejado de hacer algo que pudiera ser determinante para conseguir un objetivo o no en este caso yo creo que todos los compañeros todos los que formamos parte de la selección hicimos lo que era posible y bueno al final simplemente pues no nos tocó entonces me quedo muy contento disfruté de un gran mundial y disfruté de momentos muy bonitos con los compañeros y con toda la gente de selección Déjame que aborde también un tema que me parece muy desagradable y que creo que nadie tiene que soportarlo y es porque uno tenga un incidente o tenga algún tipo de acción con otro jugador en un terreno de juego reciba lo que tú recibiste todo bien a raíz porque sabes dónde voy con ese incidente con Neymar durante el partido ¿qué consecuencias tuvo para ti? porque fue tremendo lo que viviste en las redes sociales Sí, sí, sí bueno de todo desde amenazas de muerte comentarios desagradables tanto para mi persona como para mi familia que fue que fue lo que expresaba yo en mis redes sociales que puse por ahí un par de posteos donde decía que no había ningún problema que yo entendía lo que representaba el fútbol a nivel internacional y entiendo cómo se maneja últimamente el tema de redes sociales con cualquier tipo de acontecimiento que sucede con reacciones inmediatas y viscerales pero que mi familia no tenía nada que ver que si tenían algún inconveniente que con mucho gusto estaban ahí mis redes sociales que me mandaran mensajes a mí pero que por favor de la manera más atenta le solicitaba que dejaran de insultar a mi familia o de poner mensajes desagradables porque yo creo que eso ya rebasa cualquier cualquier situación o límite que pueda existir que yo de igual manera no comparto ¿no? el cómo se expresa últimamente cualquier persona con esa facilidad para hacer comentarios tan hirientes y por decir pues es que son redes sociales para eso son yo no lo comparto porque yo no lo veo así pero bueno también hay que entender la otra parte no, bueno pues yo perdóname que te diga la Jun yo la otra parte no la entiendo o sea no entiendo a la gente que se mete en las redes sociales y muchos de ellos además de forma muy cobarde con cuentas anónimas se ponen a insultar a quien cree inconveniente en el momento que cree inconveniente por lo que les dé la gana porque no estén de acuerdo contigo te pasó con Brasil con ese pique con Neymar luego te pasó también por tu apoyo público a Juan Carlos Osorio el ex seleccionador de hecho llegaste a poner un tuit corrígeme si me equivoco pero pusiste las cosas que se leen de tanta gente subdesarrollada con tan poca capacidad de expresión que confieso me sorprende que el cerebro les indique cómo se usa Twitter y otras redes sociales yo entiendo que uno tiene que tener respeto porque hay mucha gente que está detrás pero hasta un límite o sea no hay que aguantar a imbéciles sí mira yo digo aprovechando este medio para aclarar ese incidente para mí es muy claro porque incluso me buscó prensa de México para intentar aclararlo yo decía es que no se necesita ser un científico ni nada para entender perfectamente por dónde va el mensaje y hacia qué va dirigido es un mensaje que está muy claro va en mi opinión así como yo recibo opiniones de mucha gente y me quedo callado y las recibo y ya está en mi opinión hay mucha gente que está con no sé si decirlo falta capacidad de expresión me queda claro que sí pero no sé lo otro cuál sería la palabra correcta pero yo creo que emocionalmente es gente que no llega a estar a lo mejor en un momento muy bueno muy positivo y que se desahogan de una manera en mi opinión reitero muy equivocada y que al final pues no tenemos por qué aguantar terceros o gente ajena situaciones que puedan pasar yo también paso situaciones que no me gustan en mi vida y paso momentos difíciles y paso todo y eso no me da el derecho a mí de meterme un día en redes sociales y porque puedo tengo derecho de libre expresión poner lo que yo quiera o ponerme a insultar a quien yo quiera yo creo que hay un respeto que se tiene que o que se debería que sería bueno que existiera pero bueno al final es eso en general no fue un comentario que le hice a toda la gente que me sigue fue un comentario que le hice a un sector que afortunadamente es muy pequeño de gente que encima cuando se quiere quejar de algo cuando quiere expresar algo que no les parece lo hacen de una manera ya muy agresiva y que eso es lo que no comparto efectivamente yo firmo debajo de todo lo que has dicho estoy completamente de acuerdo pues nada tema zanjado y olvidado y ya apartado porque ya es pasado y ojalá no se vuelva a repetir ¿Qué la Jun vamos a esperar en este Villarreal? Bueno estoy con mucha con mucha ilusión y con muchísimas ganas de comenzar la liga así que bueno tengo muchas ganas de tener mi mejor versión o traer mi mejor versión esta temporada y poder ponerlo al servicio del equipo al final creo que las cosas han ido acomodando de muy buena manera han encajado muy bien en el grupo con muchísimas cosas positivas que te reitero al final pues bueno ojalá sea capaz de que todo eso se unifique y lleve a una grandiosa temporada tanto a nivel personal como colectivo ¿Qué tal se te da a cantar rancheras? Muy muy malo si nos ponemos a cantar orientamos a todos no no lo digo porque creo que una de las novatadas que te hicieron en el Villarreal fue cantar ¿no? si me pusieron ahí a hablar querían que cantara les dije yo canto si quieren el problema es que la gente que está en el restaurante no salga corriendo ¿y qué cantaste? si se puede pasar no te digo que lo cantes al final no canté te libraste aceptaron y dijeron no 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 mejor así la dejamos vale cosa que te agradecemos todos que hace buen tiempo en España no vaya a ser que se ponga a llover claro no vaya a ser que ahí invocamos la lluvia Miguel Ayun te agradezco la verdad que hables con esta tranquilidad con esta sinceridad y abiertamente de cualquier tipo de cosa que no pasa nada que hay que darle yo creo normalidad a a todo y nada que te deseo que tengas una grandísima temporada en el Villarreal ¿vale? gracias igualmente que vengamos por para ti y bueno para todos los que están ahí en el programa un fuerte abrazo un abrazo chao sigue a El Larguero en las redes sociales en Twitter Twitter arroba El Larguero y en Facebook y en Facebook El Larguero tenemos el antídoto ante las tensiones de la vida moderna somos los médicos sin fronteras de la risa los boy scout de la risa un contraataque al pesimismo el buenismo bien es sabiendo que todo es una mierda hay buenas intenciones que molan mucho debatimos para encontrar el secreto de una sociedad sana la democracia son los Estados Unidos y chiquilicuatre es democracia comienza la Eurocopa de la sanidad ¿tenéis himno en Holanda? sí pero es muy feo ¿más que de español? no buenismo bien el programa donde lo bueno deja de ser breve hasta aquí buenismo bien el último programa posiblemente de todos los que hemos hecho muchas gracias con Manuel Burque y Quique Peinado síguenos también en cadenaser.com cadenaser Rajoy fue sustituido por Pedro Sánchez para servir al país para servir a la ciudadanía Lopetegui por Fernando Hierro acepto esta responsabilidad y Máxim Huerta por José Guirao no tenemos tiempo para parar la maquinaria ¿no crees que este es el año de los sustitutos? bueno a mí para empezar nadie me ha preguntado este verano Hoy por Hoy con Aymar Bretos y Pablo González Batista síguenos también en hoyporhoy.es cadenaser este verano la cadenaser abre un club en el que la música es la protagonista luz tenue buenas conversaciones y al fondo de la barra Diego Manrique e Iñaki de la Torre nos invitan a grandes canciones y nos descubren las historias que hay tras ellas abrimos el club de los acordes síguenos también en cadenaser.com y nuestra aplicación móvil cadenaser el larguero con Yago de Vega 1, 2, 1, 2, 1 no, 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 no no na, no 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 Marta Casas, muy buenas de nuevo. Hola, otra vez, Yago. Tenemos que hablar de y hablar con Natalia Pablos, jugadora del Rayo Vallecano, ha estado hasta en 15 temporadas, en dos etapas diferentes, y tiene ahora mismo un problema muy, muy grave dentro del club. Sí, bueno, a ver, pocas palabras hacen falta para presentar a Natalia Pablos, 32 años, todo un emblema para el Rayo Vallecano, el club de su vida, es en el que ha pasado 15 años habiendo marcado 350 goles defendiendo esa camiseta. Una leyenda para el club, con el que ha logrado dos ascensos, tres ligas, una copa, tres participaciones en la Champions y siendo tres veces la máxima goleadora de la competición liguera. Pues bien, a mediados de la pasada temporada decidió que había llegado el momento de ponerle punto y final a su etapa como futbolista para comenzar otra etapa centrada en su carrera como profesora. Le quedan dos años de contrato, hace ya meses que le comunicó esa decisión personal que había tomado al club y la postura del Rayo Vallecano es la siguiente, se remite a la cláusula de rescisión de 250.000 euros que debe pagar la futbolista si quiere rescindir su contrato. Con toda esta situación que, por cierto, está ya en manos de la AFE, ha tenido que volver a los entrenamientos a la espera de que todo se resuelva cuanto antes. Hola Natalia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches por decir algo porque, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que no está siendo una situación cómoda y la verdad es que para mí bastante atípica. Porque tú ahora tienes que entrenar en principio con total normalidad, entre comillas, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, que el contrato pone que yo tengo dos años más y yo sé cuáles son los valores del Rayo y mi compromiso con este club siempre ha sido el defender los colores de esa franja a cualquier precio y, bueno, pues es lo que me toca ahora, ir a entrenar y estar allí. ¿Te imaginabas que ibas a estar en esta situación, en ese club en el que ingresaste con 14 años y en el que has pasado 15 temporadas? No, la verdad que no. De hecho, cuando yo firmo este contrato, lo firmo con el deseo de poder retirarme en mi casa, que es el Rayo Vallecano. Y, bueno, pues evidentemente cuando yo firmo ese contrato, en ese momento no pensaba en la retirada, pero según se ha ido dando mi vida, pues lo decido sin en ningún momento pensar que, bueno, que había firmado un contrato de más duración y que no me van a permitir retirarme. Porque tú firmas un contrato hasta 2020 y la temporada pasada, por lo que sea, por temas personales, temas deportivos, porque te da la gana, dices, oye, no quiero seguir jugando al fútbol. O sea, no es que me vaya a Japón porque me han ofrecido una pasta o a China o a Estados Unidos, es decir, es que no quiero seguir jugando al fútbol. Y tú imagino que se lo comunicas al club. Sí, yo se lo comunico en el mes de marzo a nuestra persona de enlace, en ese momento, que era la coordinadora de la sección. Laura Torbisco. Eso es. En ese momento esa información yo pienso que llega al club y al club llega una semana antes de retirarme. O sea, una semana antes de la última jornada. Sí. Entonces, bueno, ahí es cuando salta un poquito el caos porque, pues bueno, los dirigentes del club no sabían nada. O sea que podríamos decir que Laura Torbisco tarda en comunicar esa decisión o tarda en decirle a quien se lo tiene que decir que tú le has comunicado que no quieres seguir. Sí, sí, yo creo que, vamos, de hecho yo estaba, intenté hacer alguna cosa bonita para el club y para los aficionados y demás. Para despedirme y demás y pensando que todo estaba perfectamente informado y que todo el mundo lo sabía. Y a una semana de poder hacer eso bonito, pues resulta que no. ¿Qué te dicen en el club? Cuando ellos ya son conscientes de tu decisión, que no quieres seguir jugando al fútbol, ¿qué es lo que te dice el Rayo Vallecano? Pues en ese momento lo único que me dicen es que yo tengo un contrato de dos años y que, bueno, que en un principio me remiten todo el rato a ese contrato, que lo tengo que cumplir. Y que si te quieres ir tienes que pagar 250.000 euros. Ellos en ningún momento quieren que yo pague, ellos quieren que yo juegue. Ya. Entonces, claro, no ha habido posibilidad ni de negociación ni de nada. Yo sí que es cierto que he tenido una reunión directamente con el presidente. Sí. Por, pues bueno, evidentemente para que él también supiera de mi boca, pues como había sido todo este proceso de decisión y mis razones y demás. Y, bueno, se quedó en intentar vernos otra vez para acercar posturas porque, bueno, él me seguía remitiendo a ese contrato. Y, bueno, pues conseguir esa segunda reunión está siendo un poquito difícil. Me cuentan que está muy ocupado, ¿no? Martín Presa, que está todo el día con cosas para el club y con negocios y que no tiene tiempo para recibirte ni 15 minutos. Yo realmente no sé si el presidente está ocupado o no lo está. Yo solo sé que, bueno, que la comunicación sí que es cierto que la AFE me está echando una mano en ese sentido. Pero, bueno, no les está resultando fácil. Yo tampoco me encuentro un poco la manera directa de comunicarme con él. Y entonces, bueno, está siendo un poco la AFE la que está actuando ahí de intermediaria para intentar conseguir sentarme con él y volver a tratar la situación. Pues sentados tranquilamente y hablando, que es como yo creo que se debe resolver esto. Es decir, que ahora mismo la situación es que tú, que te quieres retirar del fútbol, estás intentando hablar con el presidente de tu club, el presidente que quiere que sigas jugando en el equipo. No puedes hablar con él porque no lo localizas o porque no te atiende a las llamadas o porque en el club no son capaces de ponerte en contacto con él. Y tienes que acudir a la AFE para ponerte en contacto con el presidente de tu club. Sí, bueno, a ver, yo recurro a la AFE porque, bueno, se me presenta esta situación de que ellos me remiten al contrato. Y, bueno, pues yo hablo con la AFE para ver de qué manera ellos me pueden ayudar. Entonces, desde ese momento ellos se convierten en los intermediarios para intentar conseguir una comunicación con el presidente. ¿Y qué te dicen en la AFE? ¿Te dan esperanzas de poder llegar a un acuerdo? Pues, bueno, evidentemente ellos están trabajando en intentar que esta postura se afloje de alguna forma. Pero, bueno, ha llegado el día 30 en el que yo me tenía que incorporar a los entrenamientos y así ha sido. Así que, de momento, toca seguir yendo y esperar a que haya esa posible reunión y esa futura reunión para poder seguir un poco avanzando en el tema. Sí, pero Natalia, ¿con qué ánimo? ¿De dónde sacas las ganas, la ilusión para seguir entrenando si no quieres? Bueno, pues es una situación difícil. Sí que es cierto que yo el compromiso que tengo con el club me hace estar allí, con mis compañeras. Y, bueno, siendo una más, no es una situación fácil. ¿Para qué nos vamos a engañar? No es fácil. Pero, bueno, es lo que ahora mismo toca y esperando que esta situación se resuelva lo mejor posible sin causarle ningún daño al club. Y que se resuelva por el bien de ambas partes. Ayer tuviste que volver a los entrenamientos, Natalia. No sé qué tal, bueno, con las compañeras imagino que habrás recibido el apoyo absoluto. Pero no sé cómo está siendo esa situación en los entrenamientos. Si estás trabajando como una más, si te tienen apartada, si haces un trabajo al margen. Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando de una manera normal, un poquito al margen, porque, bueno, yo no he hecho la pre-pretemporada que sí que mis compañeras han realizado. Y, bueno, estoy haciendo ahora un poquito para coger la forma física y demás para ponerme al nivel que están el resto de mis compañeras. Pues este es Martín Presa, al frente del Rayo Vallecano. Uno de sus trabajadores, en este caso Natalia Pablos, no quiere seguir jugando al fútbol. Se quiere retirar y no le dejan. Está en la situación. Tiene dos años de contrato y la están obligando a jugar al fútbol. Yo no recuerdo, no sé si se ha dado, seguro, imagino que en toda la historia del mundo del fútbol seguramente ha pasado. Yo no recuerdo ningún caso, pero, vamos, a mí me parece inconcebible que a un deportista se le obligue a practicar una profesión cuando quiere retirarse de la práctica del fútbol. Insisto que no es irse a otro club porque le ofrecen más dinero, otras condiciones. No, es que es hasta que hemos llegado, señores, que no quiero jugar más al fútbol, que me quiero dedicar a la docencia. Yo es que, Natalia, es que no sé ni qué decirte, porque es que, yo es que alucino, no termino ni de comprenderlo. Sí, a ver, es que es una situación compleja porque, pues sí, es que está al margen de toda lógica. Entonces, pues bueno, eso es lo que estamos intentando transmitirle al presidente, que, bueno, mis deseos y que todo vaya por un camino bueno para todos. Que el club trabaje su año con todas las categorías bien y que a mí me dejen marcharme a, bueno, pues a dedicarme a otra cosa que he decidido que sea mi camino al margen del fútbol. Natalia, ¿nos da la sensación que Martín Presa se ha olvidado un poco en los últimos años de la sección femenina? A ver, evidentemente la sección ha dado un cambio y ha girado de hace a lo mejor diez temporadas ahora. Evidentemente, pues bueno, hubo un problema justo cuando este Raúl Martín Presa coge el club, los problemas económicos que hubo y demás. Y, bueno, pues la situación es la que es y nosotras trabajamos con unas condiciones que nos permiten jugar en la máxima categoría y a lo único que nos dedicamos es a jugar al fútbol, que es nuestra pasión a darlo todo, pero que, bueno, que cuando hay pues ciertas decisiones y pues decisiones que toman las jugadoras, pues yo en mi caso sí que esperaba que el club en ese sentido no me pusiera ninguna traba. Vamos, por resumir, desde que ha llegado Martín Presa, ¿la sección femenina está peor? Ha habido un cambio, sí, ha habido un cambio y, bueno, no sé si es desde que ha llegado el presidente, pero bueno, que es cierto que al final sí que es cierto que el fútbol femenino está subiendo, que se necesita hacer una inversión y, bueno, pues que cada presidente del club decide hacer la inversión que considera. Marta. Todo el apoyo y todos los ánimos que no le ha transmitido el Rayo Vallecano sí que se los está haciendo llegar, Natalia, te los están haciendo llegar todos los aficionados del Rayo, que se han posicionado muy claramente en tu lugar, se han puesto en tu sitio, vaya, y me gustaría preguntarte con todo esto, toda esta información, con todas estas conversaciones que estás teniendo, uno con el Rayo, otro con la AFE, ¿tú eres optimista? Sí. ¿Tú crees que vas a poder finalmente colgar las botas y cumplir tu deseo de dedicarte a otra cosa? Sí, quiero pensar que sí. Yo creo que sí, que al final yo creo que esto llegará a un punto de entendimiento en el que, bueno, que nos podamos sentar a hablar y a llegar a ese acuerdo. Y yo quiero ser optimista en que esta situación dentro de poco tiempo se resuelva. Y, bueno, aprovechando también quería agradecer, pues eso, todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo por parte de la afición, que al final es lo que para mí es muy reconfortante y es lo que me ha hecho estar en este club durante 17 años. Pues si sirve de algo también recibe nuestro apoyo, nuestro cariño, y si nos necesitas para lo que sea, cuenta con nosotros que aquí estamos, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Natalia Pablos, que se resuelva todo cuanto antes. Un beso. Gracias, otro. Bueno, pues esta es la situación. Una jugadora que ha estado durante 15 años en el club, que ha hecho más de 350 goles, que como ha dicho ella, se ha dejado todo por el Rayo Vallecano, que es su club al que llegó con tan solo 13 años. Dice que no quiere seguir jugando al fútbol, que ya no quiere jugar más, y en el club dice, no, no, tienes dos años de contrato y tienes que seguir, y vas a cumplir esos dos años de contrato. Pues nada, este es Martín Presa con el Rayo Vallecano. Y luego, encima no, tuvo una reunión con Natalia y no tiene tiempo o un hueco para recibir a uno de sus trabajadores, encima con una situación tan especial como la que tiene Natalia. Yo hay cosas que no entiendo, pero bueno. Gracias, Marta. Hasta luego, yao. 12.46. Yo me cogí ahora mismo un aviónce y me iba muy, muy lejos. A Nueva Onzelanda, por ejemplo. O mejor a Montzendique. Y estar allí con los rinoceronces. O así entonces no tiene que estar nada mal, ¿no? Cuando llega el verano, piensas en el veranonce. Vuelve el extra de verano de la once. El 15 de agosto, 20 millonces y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. El verano es de la once. Pues he oído que el japonce está muy bien. Para el tramo final del larguero tenía ganas, muchas ganas de hablar con una persona importante en el Rayo Majadahonda. Bueno, es su entrenador, Antonio Iriondo. Es nacido en Moscú, nació en Moscú. Lo que pasa es que llegó prontito a España, con tres años tan solo regresó a España. Llegó al Rayo Majadahonda en el 2012. Llegó cuando el equipo estaba en tercera división. En 2015 ascendió a segunda B. En 2018 ha hecho historia ascendiendo a la segunda división. Es la segunda etapa en el Rayo Majadahonda. La primera entre el 94 y el 98. Ya en el 96 consiguió el primer ascenso a segunda B. Así que es un histórico del Rayo Majadahonda que además ha vivido y ha vivido mucho y lo aplica además a la forma de entrenar a esos jugadores. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Primero, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal la pretemporada? Sí, va todo escurriendo bien. Todo bien, ¿no? Más o menos todo dentro de lo planeado, todo al día, ¿no? Como se suele decir. Así es. ¿Cómo se lleva eso de mirar al horizonte y ver la segunda división? Bueno, ya estamos adentro, ya no podemos mirar al horizonte, estamos adentro. Bueno, pues te miras a los pies y lo que vas caminando ya es en la segunda división. ¿Qué se siente? Pues una gran satisfacción. Creo que estamos donde nos corresponde. Bueno, pues nos lo hemos ganado por los méritos propios y bueno, pues agradecer a todos los que, una vez más, a todos los que han participado para que estemos ahora aquí. ¿Cómo se puede explicar que un club como el Rayo Majadahonda, de una población de, creo que tiene unos 70.000 habitantes más o menos, 300 socios, consiga llegar a la segunda división? Porque es casi un milagro. Pues a lo mejor es algo de milagro, porque si vemos cómo metimos el gol del ascenso, fue un milagroso, ¿no? Porque nunca hubiéramos pensado nosotros en un fuera de banda que el rival, además, se hiciera el gol, ¿no? Igual el destino, ¿no? Sí, cada uno a lo mejor dicen por ahí que tenemos marcado en ese embrión que nosotros antes de ser estamos ahí, que ya tenemos un destino marcado y simplemente hay que luchar por conseguirlo, ¿no? Yo creo que, efectivamente, el destino se nos ha puesto ahí y estamos en segunda. Sí, sí, estáis en segunda división. Además, debutáis el domingo 19 contra el Zaragoza en la Romareda. O sea, un equipo que, vamos, podemos considerar de primera división. Es que, de todas maneras, Antonio, miramos la nómina de equipos que hay en segunda. La verdad es que si me dices que 10 o 12 de ellos están en primera, no hay que llevarse las manos a la cabeza, ¿eh? Pues sí, la verdad es que no sé si hablaban de 17 de los equipos habían estado en primera división. Pues fíjate. La verdad es que también están diciendo que es la segunda más fuerte que habían visto, ya decía, muchísimo tiempo, ¿no? Y, bueno, pues es muy atractiva, ¿no? No, no, desde luego. Yo siempre digo lo mismo, que la segunda división, además, aparte de muy larga, es muy puñetera, porque creo que hay un nivel altísimo. Creo que de las segundas divisiones de toda Europa es, sin lugar a dudas, la más potente de largo. No sé, Antonio, ¿hay algún campo, algún rival, alguien que te haga especial ilusión visitar o recibir? Pues la verdad es que todos me hacen una ilusión especial ir y recibir. Porque, bueno, pues hace tres años, pues no hubiéramos pensado en ningún momento jugar con tres equipos de esta entidad, ¿no? Y esto de saber que los primeros partidos es en el Wanda Metropolitano, ¿cómo lo llevamos? ¿Has podido estar ya allí viéndolo? Pues aquí, aquí hay mucho de milagros otra vez. O sea, nosotros podríamos estar en segunda B, aunque hubiéramos ascendido, de no haber sido con el señor Gil. Y bueno, pues lo que ha hecho ha sido tremendo. O sea, no podemos más que estar agradecidísimos para siempre, porque que nos deje su estadio, uno de los mejores estadios del mundo, en este momento, para que un equipo tan humilde pueda jugar ahí, pues me parece que no hay palabras para agradecerlo. Una pasada, desde luego. Claro, hay que agradecer esos detalles, en este caso al Atlético de Madrid. Sí. Me cuentan que hay un componente muy importante en la preparación de los jugadores, y es que a ti te gusta mucho incidir en el tema psicológico. ¿Por qué? Bueno, yo no sé cómo llamarle. Yo no soy psicólogo. Alguien te califica de psicólogo. Bueno, tema mental, tema de concentración, no sé muy bien cómo. Tema de quitarse problemas y liberarse mentalmente, no sé cómo llamarlo tampoco. Sí, sí, sí. Bueno, digamos que trabajamos con esos seres humanos que juegan al fútbol. Exacto. Que muchas veces nos olvidamos. Claro, a veces piensan que los futbolistas, que ganan mucho dinero, bueno, no es el caso nuestro, pero que ganan mucho dinero, pues no tienen problemas, ¿no? A lo mejor sus problemas se multiplican por mucho, ¿no?, al tener ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que lo único que tratamos es de retornar a esa naturalidad que puede suponer el jugar y disfrutar del juego y alejarse de todas las presiones que puede suponer o que te marca el ego, ¿no?, de cada uno. Creo que te gusta que los jugadores practiquen ejercicios de yoga. ¿Qué te dicen? ¿Qué les aporta? ¿Cómo se quedan después de estas sesiones de yoga? Porque, claro, tampoco es muy habitual dentro de un vestuario de fútbol el poner a todos los jugadores a hacer yoga. Bueno, yo soy una recomendación que les hago, ¿no? O sea, habría que preguntar a cada uno cómo es su experiencia. Se lo iremos preguntando durante la temporada. Sí, bueno, nosotros hacemos la sesión de yoga, la sesión de meditación. Nosotros pretendemos que cada uno se conozca a sí mismo y, sobre todo, que se quite o que se enfrente, sepa enfrentarse a sus miedos, ¿no? Bueno, tratamos de eso, de que la gente recupere ese lado infantil donde uno no tiene miedo nunca, nada, y disfrute de lo que hacen. Creo que esto te viene de una experiencia que te marcó en Japón, ¿no? Bueno, eso te viene de que naces. Lo tienes tú, lo tengo yo y lo tiene todo el mundo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues, determinados caminos por el sitio donde andas, pues, a lo mejor hace que reconozcas lo que ya tienes dentro, ¿no? Pues, digamos que te reconociste a ti en ese sentido en Japón. Sí, algunas veces piensas que eres un tipo raro porque sientes de una manera que, a lo mejor, no está establecida por la sociedad, ¿no? Y cuando ves que, bueno, que es interesante eso de encontrarse a uno mismo, pues, pues, lo ves que no está alejado de todos los demás y que todo lo tenemos dentro y que, bueno, aquí estamos para disfrutar y mucho más, pues, que tenemos la fortuna de haber elegido el fútbol, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que todos los caminos, o hagas lo que hagas, te tiene que llevar por el camino de la felicidad y la tranquilidad y de disfrutar. Hablábamos ahora precisamente con Natalia Pablos, no sé si he dado tiempo a escuchar algo, que ella ya no está disfrutando con el fútbol y que le quedan dos años de contrato y quiere rescindir con el rayo y no le dejan, en el rayo le obligan a jugar los dos años que le quedan. Yo creo que cuando uno deja disfrutar con su profesión es que hay que dejarlo, Antonio. Sí, es que la vida es cambio y si ella ha decidido cambiar, creo que es un momento de decidir ella en un contrato y mucho más en una situación que si quieres está razonable, si lo que se busca es un rendimiento de esa persona y esa persona está en esa disposición, yo creo que debía ser más humano todo esto. Pues sí, te tengo que confesar que yo jugué en Las Rozas en su día, que ya sabes la rivalidad que hay entre Las Rozas y el rayo majadón de hace muchos años, es una rivalidad, bueno, creo que estáis entrenando incluso en la ciudad del fútbol de Las Rozas, no tiene nada que ver con Navaclarbón, lógicamente donde entrenan a Las Rozas, pero sí, yo cuando, alguna vez lo hemos comentado, digo yo, pues joder, siempre había ese pique sano de quién subía a tercera, quién estaba en preferente, quién bajaba, los enfrentamientos que había, y oye, mira, quién me iba a decir a mí en aquella hace ya muchos años cuando jugué yo en Las Rozas que iba a ver a Rayo Majadonda en segunda división. Pues es una pasada, la verdad, y lo digo desde la admiración. Así que, Antonio Iriondo, enhorabuena por todo esto que habéis conseguido y sobre todo a disfrutarlo, a disfrutarlo muchísimo porque es una experiencia increíble que, ojalá, se repita durante mucho tiempo para vosotros, pero como no lo sabemos, hay que disfrutar cada partido al máximo. Antonio. Tú lo has dicho, pues en eso estamos. Muchísimas gracias. Mucha suerte y ya vamos hablando el año que viene, ¿vale? Venga. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Antonio Iriondo, que es el entrenador del Rayo Majadahonda. Es un milagro que el Rayo Majadahonda esté en segunda división, 70.000 habitantes, 300 socios, y va a jugar el año que viene en una categoría tan fuerte como es la segunda. Enhorabuena, desde luego. Álvaro Benito. ¿Qué tal, hombre, Iago? ¿Cómo estás? Estamos mirando como diciendo. No, es que te veo ahí, que estás con el móvil a full y digo, no sé si es que hay noticia de última hora. No, no, no. Estaba pendiente a ver si el Real Madrid ya había subido. Estaba comunicando a Antonio. Salía el once inicial. Bueno, el primer once de Lopetegui, pero no. Vete contándolo y lo voy mirando yo, por si quieres. Pero ya te digo yo que por ahora no. Además, la Federación Catalana de Fútbol ha anunciado que Andrés Subíes deja la presidencia porque se centra en la española. Es el vicepresidente de la española, una de las manos derechas de Luis Rubiales, y va a dejar la Federación Catalana. Además, el mítico Maxi López, el exdelantero del Barça de la Gashina, deja el Udinese y ficha por el Vasco de Gama. Otro futbolista que ha estado en unos cuantos equipos. Ojito con esto que viene de Italia. A ver, parece que se va a revalorizar bastante la liga italiana después de la llegada de Cristiano Ronaldo. Se va a estrenar Cristiano en el Calcio Serie A 19 de agosto frente al Quibó Verona en Verona. Curiosamente, en el mismo estadio donde Maradona hizo su debut con el Nápoles en el año 1984. Hace ya 34 años. Es un hilar muy fino, ¿eh? Sí, es un hilar fino, es un hilar fino. Bueno, si nos fijamos en el último precedente entre ambos equipos, fue el pasado 27 de enero, el conjunto local del Quibó Verona ha aumentado entre 20 y 50 euros el precio de sus entradas dependiendo de la zona del estadio. Las que eran de 100 ahora son 150 euros, las de 50 ahora son 70 euros, las de 40, 70, básicamente. ¿No está la gente rebotada? Pues mira, mañana te lo diré. Pero por ahora parece que no ha trascendido demasiado. Hombre, claro, es que viene Cristiano. Llega Cristiano Ronaldo. Ya bueno, a ver si ahora van a subir los precios cada vez que vaya Cristiano. Hombre, como por ejemplo el Levante sube los precios cuando llega el Real Madrid y no el otro equipo. Pues también es verdad. He hecho bien en no decir el otro equipo. Cuestiones que, por ejemplo, bueno, la Liga ha hecho oficial la modificación de las fechas de las últimas seis jornadas de Liga. Una vez acordado con la Federación de la final de Copa va a ser el 25 de mayo. Ya sabes que ha habido una modificación. Por ejemplo, la jornada 33 prevista para el 24 de abril va a pasar a disputarse el 21 de ese dicho mes. Todas pasan a una semana antes y la Liga va a acabar el próximo 19 de mayo. Así que 19 de mayo, el final de la Liga. 25 de mayo, final de la Copa. Y 1 de junio, la final de la Champions en el Estadio Wanda Metropolitana. Pues ya tenemos todo apuntadito en el calendario. Eso es, solo falta la sede de la final de la Copa. Y por último, me apunta Marta Casas. No la fecha, sino la sede de la final de la Copa. Igual se lo llevan fuera de España. Oye, pues... Que no te sorprenda. Oye, si se han llevado la final de la Supercopa de España, ¿por qué no se van a llevar la final de la Copa de Rey? Tengo la sensación de que eso sí que no se va a mover. Hombre, debería. Pero para mover a 30.000 aficionados de cada equipo es una pasta, ¿eh? Ha insinuado Saquil O'Neill un posible regreso a las canchas de Kobe Bryant. Me apunta Marta Casas. Han pasado 839 días desde que se retiró. Desde entonces se ha dedicado al cine, Oscar al mejor corte de animación en 2018, a las labores de analista en televisión y a entrenar a algunos jóvenes talentos de la liga como Jason Tatum. Es lo que dice Saquil O'Neill, ¿eh? ¿Te crees que se puede ser más triunfador en la vida? Eres jugador de los mejores jugadores de la historia en la NBA. Ganan no sé cuántos anillos. Te dedicas al cine... Jordan ya lo hizo. Y te cae un Oscar. E hizo una película. ¿Cuál era? Space Jam. Space Jam. Space Jam, por Dios. Y va a salir Space Jam 2. Space Jam 2. Con Lebron. Ah, con Lebron James. Es que la NBA... Bueno, es que igual Jordán Tapo está para pegar muchos saltos ahora, ¿no? Jordán Tapo hace lo que quiera. También es verdad. Gracias, Álvaro. Hasta luego. Y gracias también a Pablo González, que ha estado en la parte técnica. Nosotros volvemos mañana. Será como siempre a las 11 y media en el larguero. Mira, hoy me sobran hasta 20 segunditos para el final. Nah, mejor no contamos nada. Hasta mañana a todos. Adiós. Adiós. Adiós.